... Queridos amigos, es un placer para mí decirles que oficialmente la NFL ha arrancado y dejamos la semana 1 atrás con resultados sorprendentes. Primero el novato Sam Darnold dándole una cátedra a los leones de Detroit y al millonario Matt Stafford demostrando una vez más que si crees que por pagarle mucho dinero a tu coreback te va a rendir frutos de la noche a la mañana, estás equivocado amigo. Después los Ravens se infusieron con gloria y honor sobre los Buffalo Bills y no pudieron hacer nada para evitar que la parvada cayera sobre su presa. Y al final, los Cafés de Cleveland tienen su primer inicio de temporada regular favorable desde el 2004 en contra de los mancos Pittsburgh Steel. Ojo, no perdieron el juego, pero eso tampoco significa que lo hayan ganado, ya que el resultado fue un triste 21-21 por parte de estos dos lisiados. Amigos, motivación, eso que todos necesitamos para cumplir nuestras metas de la vida. Te puede motivar muchas cosas, puede motivarte a tu novia, tener un futuro mejor, que tu mamá no te regañe y te esté dando lata o en esta ocasión te puede motivar llegar a tiempo porque estás perdiendo la batalla. Una de las últimas ediciones del Maratón de Shanghái ha tenido un sorprendente ganador amateur, que se impuso contra pronósticos a corredores profesionales, incluso algún plusmarquista olímpico. En un final sorprendente, cuando todo hacía pensar que uno de los favoritos se iba a alzar con el triunfo, un corredor local totalmente anónimo empezó a remontar posiciones una tras otra, a una velocidad más parecida a la de la luz que la de un maratoniano. El numeroso público congregado en la meta no daba crédito y no paró de aplaudir al nuevo héroe. El corredor que desapareció en cuanto cruzó la línea de meta por unos minutos, al ser entrevistado dejó a todo el mundo con la boca abierta. La verdad es que no iba en tiempo y ni con buenas sensaciones, pero al llegar al kilómetro 35 se dio un retortijón muy grande y como yo nunca abandono, la manera más rápida de terminar era llegar a la meta cuanto antes. Estas fueron las palabras del misterioso hombre local. Quiero mandar un saludo a ese corredor anónimo que nos demostró a todos nosotros que cuando se tiene lo necesario y la situación apremia, no hay poder humano que nos pueda detener y evitar que cumplamos nuestras metas. Y amigos míos, una sonrisa y un hola puede abrirte muchas puertas en este mundo. Por ello es importante tener una buena higiene bucal y sobre todo empezar desde que somos pequeños. Además de hacer que coman sus verduras y se levanten temprano para ir a la escuela, hacer que los hijos se cepillen los dientes es una de las cosas más difíciles de lograr. Afortunadamente, Colibril lo ha hecho más fácil con un cepillo de dientes inteligente. Magic utiliza tecnología de visión por computadora, seguimiento de movimiento y la cámara frontal de tu teléfono. Magic incentiva a los niños a cepillarse los dientes con una aplicación de juegos de realidad aumentada. El juego llamado Magic Mirror requiere que tu hijo encienda la cámara selfie para comenzar. El juego solo puede jugarse hasta tres veces al día. A los padres también se les enviarán datos cada vez que sus hijos jueguen, recibiendo información como la hora del día en que sus hijos se cepillaron los dientes y la duración del cepillado. Y con esto llegamos al final de este bloque de información. Quiero despedirme, no sin antes darle un saludo y una felicitación a Betty Torres que hoy está cumpliendo años. Betty, pásatela chido. Ya sabes que aquí estamos para lo que sufresca y bueno, cualquier cosa nos estamos hablando. De hecho, lo más seguro es que tú y yo estemos juntos en este único instante disfrutando de una cheves, pero bueno, no lo sabe. Yo me despido gente, deseándoles buenas noches.